estás viendo el canal del señor mayers el día de hoy te voy a compartir un piezón hecho en méxico estamos hablando del king corpse 27 centímetros que originalmente es a la creación del king corpse fue creado por james broman estamos hablando de un verdadero amante del king kong del 1933 pero bueno esta es la creación hecha en méxico james broman con sus figuras sacó pues de diversos colores como si fueran bootlegs hechos en méxico con diversos colores que bueno podrías tú checar en la red son fantásticos pero vamos a ver los poderosos 27 centímetros que tiene esta pieza y algo más esta pieza salió casi inmediatamente cuando estaba concluyendo toda la saga de los kongs con contra godzilla más o menos hace un año y medio no sé por ahí pero fueron pocas piezas ahora los volvieron a sacar inclusive varios de ustedes me decían que por qué no lo sacaba pero por lo mismo que estaba limitado el asunto yo no alcancé ahora lo puedes conseguir incluso con nuestro amigo ángel toys lo puedes comprar muchas veces en los vídeos te dejado el enlace de su página en comunidad de youtube lo vamos a poner ya que también estoy muy emocionado que va a salir el nuevo messenger z de 44 centímetros de alto o no sé si vaya a estar del mismo tamaño que el gran messenger o más o menos pero es de ese tamaño gigantesco esta poderosísima pieza es de pvc plástico macizo mamadísimo tiene detallados que nos van a llamar mucho la atención y vamos a hacer una vídeo review con mucho detalle redundantemente al finalizar bueno vamos a hacer una pequeña comparativa con otras piezas pero nos vamos a ir acercando para ver pues qué es lo que tiene el acabado el pintado como sabemos bueno este king corpse es un como si fuera un king con zombie propiamente y que bueno seguramente sacarán una línea de zombies hecha en méxico con diversos personajes bueno eso es lo lo maravilloso no que eso sucediera vamos a ver el rostro que se ve enfurecido tiene los dientes carcomidos y bueno en general la carne carcomida los dientes amarillos ensangrentados o sea que el individuo no sólo tiene sangre propia sino vete a saber de quién más aquí por ejemplo el pelaje está bien modelado las cejas no puedo decir si los pómulos pero bueno estamos viendo que en el plástico se ve esa piel gruesísima que tienen pues los primates así tiene ese efecto del pelaje el color eso es muy padre porque muchas veces se menosprecian estos trabajos pero si se ve ese realismo en lo que te estoy mencionando y bueno pues se ven todas esas heridas esas grietas en dicha piel en la parte izquierda de su rostro bueno pues ahí se ven los huecos cual zombie es y tiene combinaciones de incluso hasta unos tintes un poco metálicos de morado lila con rojo un poco de no sé si es blanco pero es una combinación de mezclas con morado lila rojo negro etcétera etcétera bueno y tú puedes ver todo este colorido que tiene por si fuera poco ahí podemos ver parte de lo que son sus costillas se pueden retirar pero es un poco complicado volverlo a poner para que no se te caiga es cuestión de mañana pero en general tú le puedes quitar los huesos en esta parte se puede quitar poner ahí está una cavidad y se puede ver ensangrentada la piel los músculos puedes ver esas venas que es como si tuviera como si fuera vain que tiene veneno no hay en la sangre ya sangre fría y podemos ver todas esas fibras musculares sus pliegues la corrugación de del cableado venoso biológico son viesco etcétera etcétera de igual forma el codo se ve expuesto y todo esto que te estoy mencionando que sea todo sanguin sanguinoliento como se dice tiene una gran cavidad entonces este cuate de plano es un zombie real un cong totalmente descompuesto hay que meterle por ejemplo aquí lo que es toda la parte ósea como que doblarlo un poquito porque tiene dos pequeñas cavidades para ponerle esta parte de lo que es costillas la columna vertebral entre otras cosas y se ve que tiene hernia discal el cuate hijo pero qué bueno qué bárbaro y la verdad que me da mucho gusto que lo hayan vuelto a sacar porque es una pieza pesadísima no sé cuánto pesa exactamente como dos kilos kilo y medio no sé yo creo que tranquilamente dos kilotes vemos aquí de igual manera el deltoide se pueden ver pues expuesto todo en ambos brazos podemos ver aquí los huesos de los mismos que pues sobresalen vemos el abdomen bien marcado y seguramente como si hubiese peleado con alguien porque tiene rasguños no sé pudo haber sido godzilla o sepa quién pero qué rebambar ambas señores vean como la mano derecha ya casi no tiene piel unas fibras musculares ya no se ve que va bien dijo que venas internas los huesos totalmente exhibidos como este individuo que lo estamos mostrando que cosa tan bella y aquí podemos ver pues este pues grillete o esta pulsera de esclavización para no se imagina unas cadenas como algún con que llegaron a sacar hecho aquí en méxico ponerle unas cadenas customizarlo con cadenas yo creo que eso es lo que le faltó bueno es que en general no tiene cadenas el original o yo no lo he visto de esas figuras no le vi las cadenas pero ponérsela este y no 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 se ve el efecto del color bronce de estas estos brazaletes donde venían los grilletes y todo sin embargo en la mano o la muñeca izquierda no tiene pues este pues este brazalete no lo tiene me imagino que lo pudo romper y aquí vamos a ver bueno estamos a pasar a la articulación por ahí ahí se ve todas las venas vean nada más para hacer zombie fue un excelente acierto haberle puesto las venas en color morado de verdad queda excelente de igual manera bueno podemos ver que fue apresado porque tiene aquí un cinturón como de castigo donde seguramente tuvo algunos candados por ahí en esta parte lateral mira aquí porque se ve como si hubiese entrado la cadena y tiene le podemos ser bien el orificio para meterle las mismas y ya estoy pensando hacerlo no aquí se lo ponemos de manera lateral sería lo máximo por cierto ustedes saben dónde se pueden conseguir esas cadenitas para ponérselo agradecer mucho en los comentarios me lo hagan saber tenemos un hueso para el perro no dijo tiene ahí un hueso también expuesto a la parte de lo que es el el muslo es un hueso te cual primate mamadísimo ahí lo pueden apreciar también se todos estos huesos se los puedes quitar pero hay que ponerlos de tal manera que entren a presión para que no se chispen o se caigan también de igual manera se ven tres garras que tiene este cong y bueno pues alguien lo atacó como si hubiese peleado con godzilla observaremos que aquí se le pueden ver dos dedos huesudos y lo demás está intacto muslo derecho de igual manera podemos ver toda la podredumbre de este king corpse y demás bueno más pura proteína pero no pura proteína que la consumido porque está verdaderamente mamadísimo tú debo confesarte que si a mí lo que más me fascina de los juguetes ya sean hechos en méxico con marca como sea es que sean figuras de este estilo pesadas voluminosas por ejemplo tanto figuras de mac farland de marvel select bootleg mexicano y bueno etcétera etcétera sin más vamos a ver qué articulación tiene te mostré que se le mueve la cabeza se le mueve los brazos aquí necesito ver si se le mueven las muñecas viene muy duro eso sí no pienses que no pero porque uno pensaría que no se le mueve pero tiene aquí pues esta fisura que nos denota que si se le mueve inclusive podemos ver aquí el conector esta es la palma derecha igual es que a esto yo le llamo arte de verdad aquí le quité la columna para que veas el interior y bueno vamos a observar que aquí tiene bueno en esa parte no me gusta poner el de dulce pero ahí puedes ver un hueco en la parte inferior y en la parte superior son leves los huecos debieron haber sido tal vez un poco más pronunciados para que nosotros le incrustemos pues la columna y así de igual forma a donde va el corazón porque quiero que vean que si lo tiene si lo vamos a observar que se le mueve aquí la parte de la cintura y más adelante te voy a compartir un vídeo express pues yo creo que después le vamos a pedir ángel una figura de dragon ball uno saru de esos grandes no el último que reseñe de los anteriores para hacer un vídeo especial a ver vamos a ver aquí vamos a ver que se le mueve el tobillo no hay articulación en este punto y aquí tiene otros grilletes qué tal bueno pie derecho o no tobillo izquierdo sí y vaya que esta figura sí es importante mostrar todos los detalles ahí tenemos en comparativa a scorpion un thor con pintado mamadísimo con kill y willy creo que se llama ahí lo tenemos para mejor comparativos todos hechos aquí en méxico pero ahí no acaba la cosa si te suscribes a este canal y no lo has hecho te voy a mostrar alto voltaje junto al mamadísimo poderosísimo pit que está un poquito más alto este king corps pero leve no yo creo que son milímetros están casi del mismo vuelo qué tal ojalá que te haya gustado ese vídeo este poderosísimo vídeo aquí todo mamadísimo todo poderosísimo sígueme en todos mis vídeos suscríbete muchas gracias y no te pierdas todo lo que tenemos en este canal hasta la próxima